buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de estos mensajes no va contigo solamente déjalo fluir déjalo fluir pero estamos hablando de energías y vamos a comenzar nuestra tirada el día de hoy recuerda que esta es una tirada general bueno vamos comenzando es mira aquí hay un ciclo que termina y otro que comienza aquí hay el sol con mucha alegría la alegría está muy cerca de ti y se van a estar concretando cambios muy muy fuertes en tu vida en tu vida se van a estar dando cambios muy fuertes concretando cosas importantes estás preguntando por el amor se va a estar concretando pero tenemos que hablar despacito despacito con este tema el gran día está llegando está muy cerca pero también te tengo que decir algo una de las cosas importantes acá en la lectura es el tema trabajo porque yo veo que también tus esfuerzos durante algún tiempo no daban resultados tal vez no lograbas concretar algunas metas algunos objetivos económicos tal vez querías hacer algo y no te salía había muchas obstrucciones bueno está muy cerca también el triunfo el triunfo del amor y el triunfo económico pero tienes que contar con personas yo siento que hay personas que te van a estar ayudando mucho mucho te van a estar ayudando especialmente en la parte económica para que abras los ojos te digo algo importante tu deseo ya existe hay un deseo tuyo que ya existe ya está está en otra realidad es como si viviéramos en dos mundos distintos no uno sea real tuyo el que tú crees que es real porque podemos definir qué es realidad bueno no nos vamos a meter a ese tema pero tu bebé es una realidad y hay otra realidad paralela entonces hay un bloqueo que no te permite hacer ese salto cuántico de una realidad a la otra tienes que fijarte cuál puede ser ese bloqueo cuál es el bloqueo que en estos momentos te obstaculiza para tener ya mismo esa realidad que tú tanto deseas y lo podemos desear y le podemos pedir a dios que te muestre cuál es el bloqueo que desbloquee tus energías se lo puede decretar ahora mismo que dios desbloquee tu bloqueo que desbloquee tu vida para que esa realidad se manifieste de una vez por todas lo puedes pedir con tus palabras lo puedes decretar ahora mismo pero esta carta es muy linda porque te vas a estar abriendo a todas las posibilidades te vas a estar abriendo a todas las posibilidades y no solamente a una me dice esto tiene que ver con el trabajo también así que me gustó mucho esto me dice que vas a tener una respuesta muy contundente una respuesta muy contundente con algo que está pendiendo puede ser algo personal tuyo que necesitas una respuesta bueno es como que te van a estar escuchando está muy está muy luminosa muy luminoso ojo que las miradas vas a sentir las miradas vas a sentir la mirada de las personas y también siento que puede ser que sientas voces en los próximos días puede que sientas voces esas voces una de esas voces puede ser alguien que en estos momentos está pensando en ti también así que bueno también es cierto que no te vas a estar conformando con tu vida con tu mundo particular por eso digo vas a manifestar esa otra realidad que en estos momentos la sientes como que está bloqueada esa realidad está bloqueada bueno tú tienes la llave decreta y pídele a dios que desbloquee tu vida veo también que recibes una ayuda inesperada pero que también viene con un dinero viene con un dinero tal vez alguien que te debe plata algo así que viene con un dinero alguien puede ser vamos a continuar pero estás muy cerca estás muy cerca bueno vas a construir o reconstruir tu familia no sé por qué siento reconstruir tu familia que vas a poder construir tu familia porque siento como que hay pedacitos de tu realidad que la vas a estar como juntando no sé por qué tal vez tus hijos por un lado los hijos de alguien por el otro no sé es como me dicen a construir tu familia no pero que va a haber como distintos pedacitos tal vez la familia de alguien no sé por qué pero como que todo va a estar en calma si siento que la felicidad llega pero hay alguien hay un propósito para todo hay un propósito para todo a veces no nos damos cuenta que la pasamos mal pero hay un propósito para todo y siento que hay alguien que te va a dejar en shock alguien te va a dejar en shock con lo que va a hacer y va a ser una demostración de amor va a ser una gran demostración de amor tú no vas a suplicar amor me dicen tú no vas a suplicar amor y acá hay alguien que está peleando y va a pelear por ti está peleando su vida está peleando su mundo está viendo las cosas está peleando para acercarse a ti no sé por qué está peleando para acercarse a ti es un mensaje para algunos verdad entonces por eso también tiene que ver con la familia me dice con la familia o con la estabilidad que buscará la estabilidad contigo pero como que está peleando en su vida en su mundo para estabilizar las cosas también tengo que vamos a ver vamos a quitar una más ver parece ser que hay alguien que siente una tentación de comunicarse contigo también también lo intentó comunicarse contigo no se atrevió está pensando mucho en lo que pasó pero también es como que le está buscando soluciones si es a nivel amoroso es como que le está buscando soluciones lo más importante es como que tú no vas a estar conformándote con tu vida está cerrando ciclos esta felicidad está construida te lo dije hoy el tenés de copa está de tu lado esta felicidad ya la tienes es como que ya está decrétalo ya está me dicen que si tu familia necesita algo o necesitan algo en particular que tú crees que es bastante difícil de conseguir no sé qué será algo material que aparece de la manera menos esperada hay algo que tú necesitas algo material para ti o para tu familia que aparece de la manera menos esperada vamos a continuar tu felicidad está escrita está escrita tu felicidad vamos continuando aquí a ver aquí bueno fíjate que todo pasa por algo esas cartas también tienen que ver con la paciencia con las energías como que los tiempos se están dando los tiempos se están cuajando y parece ser que hay alguien que ya no está más confundida no está más confundido pero también es cierto que hay que darle tiempo a las cosas o sea esto hay que darle tiempo no es que tú tienes que que tienes que trabajar la relación que tienes que hacer todo como hacía siempre porque tú te pones encima como una mochila tú te pones encima la relación y haces todo haces absolutamente todo no esta vez alguien va a poner mucho de sí y te quiere sorprender también te quiere sorprender con algo con una respuesta con una acción puede ser una acción también así que bueno pero el ángel de la paciencia me dicen que vayan con calma hay alguien que quiere apresurar las cosas pero hay que ir con calma hasta que todo esté dado no por eso te digo pensaste que jamás llegaría el gran día y está llegando alguien te va a dejar en shock alguien te va a dejar en shock también siento que algunos estaban aburridos o cansados de una situación es que vas a descubrir algo que te va a entusiasmar a nivel amoroso estabas aburrida aburrido tal vez cansado de esperar o cansado de una situación amorosa y vas a descubrir algo después de mucho tiempo porque has madurado mucho y hay algo que ha madurado también y vas a descubrir algo que te va a sorprender que te va a gustar siento también que hay alguien que se mantenía como escondida como que no se mostraba no tal vez no había comunicación por eso me dicen como que se mantenía a escondidas y te va a sorprender seguramente con algo que te va a decir no es solamente que te va a decir lo que tú estás esperando sino que también te lo va a demostrar algo que tú estás esperando te lo va a decir pero también te lo va a demostrar y viene con mucha sinceridad es como que llega después de mucho tiempo también esto no como que ya estabas un poquito cansada un poco cansado tal vez un poco de soledad también bastante soledad y hay alguien que no quiere que esté sola o solo esto puede ser alguien de tu interés tranquilamente te va a dejar en shock con lo que va a ser y seguramente con esa demostración porque quiere pelear con algo que hizo o tal vez reavivar las llamas del amor ves estos son los amantes se tienen que decir muchas verdades que tienen que salir a la luz y puede acercarse a una confección también inesperada para ti vamos a continuar a ver continuemos bueno mira yo siento también que no solo de dudar de ti mismo pero dudabas mucho de tu talento de tus cosas no sé si en el amor también dudabas dudabas de ti tal vez dudabas de que los demás podían amarte o tal vez dudabas de que pudieras acceder a un trabajo siento que si es así en algunos casos eso digamos como que te obstruyó demasiado el camino cuando pensamos que no podemos que no sabemos qué hacer o que no nos merecemos ciertas cosas eso obstruye mucho el camino afortunadamente eso está cambiando por completo es como que te siento que que dios toca dios te toca para que entiendas que eres parte de la divinidad eres un ser divino eres un ser único y divino y te mereces lo mejor y lo mejor está llegando lo mejor está llegando es como que te van a dar una gran posibilidad una gran opción de trabajo también que vas a desgozar que vas a hacer cosas increíbles porque hay un puesto de trabajo importante hay un puesto de trabajo importante no escuchas las críticas y mucho menos si vienen de ti no escuchan las críticas y mucho menos que vienen de ti vas a arreglar un asunto de tu vida hay un asunto que quieres arreglar y lo vas a estar arreglando ese asunto y a nivel trabajo siento que te van a dar una oportunidad y esa oportunidad la vas a llevar al cielo una oportunidad muy importante de trabajo muy importante de trabajo vamos a continuar a ver bueno te vas a ilusionar te vas a ilusionar y tiene que ver con el amor algo que estaba algo que era difícil como que te parecía imposible difícil imposible siento también que hay alguien que que era difícil imposible de tratar por eso me dicen que había tentación de comunicarse alguien que se mantenía escondidas es más me dicen que pensaba que era un amor pasajero pero no se olvida ni se olvida de ti que pensaba que era un amor pasajero o tú pensabas que era un amor pasajero y va a pasar algo que te va a dar muchas ilusiones muchas ilusiones algo que era una situación difícil de resolver entre dos personas sin embargo se va a estar resolviendo o por lo menos se va a estar destrabando un asunto amoroso que tú tienes con alguien ese asunto se va a estar destrabando y hay algo como una señal o algo que vas a percibir muy pronto en estos días que te va a dar muchas ilusiones pero me dicen ve con calma con estas ilusiones no es que se vaya a desarmar no es que vaya a pasar algo malo pero ve con calma con las ilusiones porque es alguien bastante difícil así que tienes que darle tiempo y no tienes que apresurarte que se dé de manera natural bueno vamos a continuar a ver por aquí bueno cuidado eh cuidado con algunas cosas que van a estar pasando en la parte amorosa cuidado yo siento que algunos de ustedes van a tener que tener mucho cuidado con situaciones de negocios porque te digo la verdad siento que hay alguien que quiere como estafarte si vas a hacer alguna compra o algo importante cuidado viene un dinero te ofrecen todo pero cuidado que tienes que pensarlo bien porque puede ser alguien que no conoces bien o tal vez una estafa algo encubierto tienes que averiguar bien si por ejemplo estás a punto de hacer una compra o hacer un negocio importante tienes que averiguarlo bien no sea cosa que después te arrepientas simplemente es un mensaje para algunos de ustedes ahorra dinero y déjalo para después para otra oportunidad bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos vamos a ver